El Ester Toledo, bienvenido a Primera Página, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días a ustedes y a toda Venezuela. Tener la oportunidad de estar aquí, bueno, feliz. La gente dirá, bueno, es que tenemos muchos problemas, sí, pero estoy contento porque a pesar de la difícil situación que tenemos, Venezuela dio una demostración muy clara y muy importante la semana pasada de que quiere cambio, de que queremos cambiar y con la activación del mecanismo constitucional del referéndum revocatorio, a pesar de todos los obstáculos y las adversidades, la gente demostró que llegó el tiempo del revocatorio y llegó el tiempo del cambio. Diputado, hay muchas dudas primero con respecto a la aplicación del referéndum revocatorio, si efectivamente se va a dar tomando en cuenta las denuncias que desde la mesa de la unidad, desde el Partido Voluntad Popular y desde otras toldas que agrupan en esta opción opositora, se han denunciado las trabas por parte del Consejo Nacional Electoral y también algunas propuestas por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela que pudieran impedir la aplicación de este mecanismo constitucional. ¿Cree Lester Toledo que los tiempos dan y que se va a aplicar efectivamente este año? No tengo ninguna duda. ¿De qué va a depender? Yo creo que el gran error del gobierno es creer que es el gobierno o es el PSU el que decide si hay revocatorio o no. Y el revocatorio es un mecanismo constitucional, pero sobre todo civilista, es un mecanismo de la gente. Por eso te digo que hay muchas razones, y aprovecho este espacio nacional para hacerlo, hay muchas razones para felicitar a esos héroes anónimos que están por todo el país, más de 400 mil personas en el sur y a 40 mil personas en mi estado, que superaron los obstáculos, el solazo, esa semana parecida que hubiésemos ido para la playa, el sol inclemente, todos los obstáculos, todas las adversidades, todas las trabas, que no nos pusieran las máquinas, todas las trabas que puso el CNE y el gobierno para que no se diera, el pueblo las superó. Nosotros tenemos imágenes de gente que pasó entre troncos, que cruzó ríos, que se caló 6, 7 horas de cola y logró validar su firma. Entonces, ahí hay una demostración. ¿Cómo que no puede haber revocatorio cuando los números hablan por sí solos? Fíjate, por ejemplo, a nosotros nos pidieron 200 mil firmas para validar, y fueron más de 2 millones de venezolanos a salir a firmar. Luego nos pidieron, no, hay que revalidar esa firma, tienen que ir 200 mil venezolanos de nuevo, y fueron más de 400 mil. El día que nos convoquen van a ir millones de venezolanos a validar su firma. Entonces, los tiempos están en la Constitución, y aquellos que dicen que es su mensaje, yo los entiendo, que quieren sembrar desesperanza, que no se puede, me refiero al gobierno, les pongo dos ejemplos bien claros, porque hay que ser objetivos. Los últimos ejemplos de procesos como estos los tenemos uno en el 2009 con la enmienda constitucional. Aquí se organizó y se celebró un proceso de enmienda constitucional en dos meses. Lo anunció el presidente Chávez en diciembre del 2009, justo después de las regionales. Perdón, diciembre del 2008, justo después de las regionales. Y en febrero del 2009 hubo enmienda. En dos meses se anunció, se programó y se realizó la enmienda constitucional. Y el último ejemplo de revocatorio fue del 2004. En cuatro meses se convocó y se organizó un revocatorio. ¿Cómo es que en este 2016, que tenemos seis largos meses completos, para organizar este proceso no puede haber, claro, que va a haber revocatorio, porque Venezuela decidió cambiar? Diputado, hay muchas denuncias con respecto a este tema. El día de ayer la Asamblea Nacional aprobó una moción de rechazo a irregularidades que ocurrieron durante este proceso de validación. Incluso varios miles de personas que fueron votados en este caso de sus puestos de trabajo por haber acudido, eran trabajadores de instituciones públicas, por haber acudido a firmar. ¿Cuál es el escenario en el Estado de Zulia específicamente? Con respecto a estas denuncias. ¿Cómo no? Te agradezco muchísimo la pregunta, porque ya comenzaron a salir las víctimas del revocatorio. Valientes venezolanos que decidieron ir a ejercer una posición política y que los han perseguido como funcionarios públicos. Allá hubo funcionarios del CENIAC Zulia, que fueron despedidos incluso con un oficio que se hizo público. Y lo último, lo vimos esta semana, y me quiero pronunciar sobre ello, que tiene que ver con el señor gobernador del sur, Francisco Arias Cárdenas. Mira, es una bajeza, una bajeza. Que tú agarres un tema político, de tus derechos políticos, como los que quisieron ir a expresarse en el revocatorio, y juegues con su educación. El gobernador del Zulia desalojó a más de 800 zulianos de su derecho al estudio, de sus becas. Las becas del programa Jesús Enrique Lozada son unas becas donde la gobernación del Zulia, no de este gobierno, de todas las gestiones anteriores, financiaba, ayudaba a que jóvenes de casos de recursos en el Zulia pudieran estudiar. Bueno, más de 800 zulianos fueron despojados de sus becas, incluso estudiantes del cuadro de honor, estudiantes de 18, 20 puntos, que tienen 4 años allí, que están a punto de graduarse, los citaron a la oficina de la gobernación y les dijeron, usted perdió su beca porque firmó. ¿Hay pruebas de eso, de ese desaludamiento? Sí, claro, sí, claro. Incluso en las redes sociales, en mi cuenta, arrobalestertoleo en Twitter, junto con salir de aquí, puedo guindar el audio, porque incluso hay representantes que lograron grabar la charla que les dieron cuando votaron a sus muchachos. Le exigimos desde este espacio al gobernador del estado Zulia, que restituya a los más de 800 jóvenes zulianos que tienen su derecho al estudio y que no pueden ser perseguidos en una cacería de brujas políticas. Quitándole su beca, hay que ser, repito, bien indolente, es un acto de mucha bajeza, meterse con la educación, que es el futuro de Venezuela, por fijar una posición política. Así que yo voy a defender en este y en todos los espacios esos jóvenes del Zulia que están siendo afectados por expresar su opinión. ¿Dónde queda la premisa del gobierno nacional en este caso de decir que es un gobierno de inclusión? ¿No se permite la disidencia entonces dentro de instituciones públicas? No, para nada. Ellos pueden decir muchas cosas en televisión, pueden gastar mucha tinta en periódicos, pero los hechos hablan por sí solos. Y podemos relatar varios episodios que cada uno es peor que el otro. Mira, yo me enteré ayer tarde en la noche cuando llegué aquí a Caracas que en Caseando Lozada, que es una comunidad allá en el Zulia, les llegó la misma comunicación que les llegó a los muchachos del GEL, pero esta vez con la comida. Quien dirige el Consejo Comunal de Caseando Lozada les dijo, esta lista que les voy a presentar acá por parte del Consejo Comunal, ni vengan a buscar CLAP ni ningún apoyo con la comida porque ustedes firmaron. Ayer los reunieron a personas de oposición de la comunidad y les dijeron que no se molesten en hacer la cola y pedirle ningún beneficio social al Consejo Comunal porque firmaron. Otras víctimas del revocatorio, que habla claramente que aquí no hay inclusión, bueno, Pancho Márquez y Gabriel, los dos presos políticos del revocatorio, miembros de la mesa de la Unidad Democrática a nivel nacional, que fueron enviados por la mesa al Estado portuguesa como delegados y que fueron detenidos con la logística del proceso. Y hoy están en una cárcel de máxima seguridad en Huarico, cárcel que conozco muy bien y es, bueno, un infierno. Y esa cárcel la conozco porque allí fue remitido Daniel Ceballos, el alcalde de San Cristóbal, que está injustamente detenido hoy y junto con llegar, bueno, te tratan como el peor delincuente. Braga amarilla, les rapan el pelo, etc. Diputado, un escenario hipotético, si se logra revocar al presidente Nicolás Maduro y viene la oposición a hacer gobierno, ¿qué garantía hay de que no va a pasar lo mismo, de que no va a ser un gobierno de cacería de brujas y que ahora no va a ser entonces el gobierno solamente para la oposición? Mira, para nada. Hay unas demostraciones ya locales. Los gobiernos donde gobierna la unidad, tanto alcaldes como gobernadores, tienen gobiernos multicolor donde estamos tratando de ayudar a todo el mundo. Y eso forma parte de nuestra propuesta programática y tiene que ser parte de nuestro compromiso. Todo el que quiere, en esta mejor Venezuela, de inclusión, donde esos jóvenes que sacaron de la beca, más bien queremos darle más oportunidades, donde la gente tiene que tener, no mendigar su comida, sino la oportunidad de producir para comprar su comida, tenemos que comprometernos con una frase muy poderosa, que Leopoldo López siempre la acuña y que nosotros la asumimos como nuestra. Una Venezuela donde todos los derechos sean para todas las personas. Y eso es parte de nuestro proyecto. Señor diputado Toledo, tenemos que hacer una pausa comercial. Hay una propuesta por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela que voy a compartir al regreso de esta pausa, que asomaría la posibilidad o una solicitud del Tribunal Supremo de Justicia de que nuevamente se haga el proceso de validación o de recoger el 1% de las firmas. Esto está solamente en palabras. Habrá que esperar entonces la reacción o si se formalice esta solicitud por parte del Tribunal Supremo de Justicia. El encargado sería Luis Damiani, magistrado del máximo tribunal de nuestro país. Gracias.